¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos. Estamos junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaís para mirar las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que sigue teniendo muchísima inestabilidad. De hecho, hoy tenemos la chance de alguna lluvia, alguna tormenta. Siempre hablando de fenómenos puntuales, aislados, intermitentes. No hay nada que sea demasiado generalizado. Pero bueno, seguimos en esta situación de tiempo inestable que en algunos sectores va a dejar acumulados importantes y en otros no. Tenemos esta característica de fenómenos puntuales que se están dando sobre el sudeste de Córdoba. Muy distinto a lo que estuvo ocurriendo sobre Santa Fe, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires. En el sudeste de Córdoba son focos más dispersos, más aislados. Esto mismo se va a estar repitiendo mañana, sábado, con focos muy, muy aislados. Es más, perdiendo fuerza. Y lo mismo el domingo, que todavía puede haber algún pequeño remanente, pero ya es baja la probabilidad con algún evento disperso, algún evento muy puntual, muy aislado. Pero no es lo último que tenemos de lluvia. Porque cuando vamos al lunes retornan las precipitaciones, volvemos a tener alguna lluvia, alguna tormenta, algún chaparrón que va a estar afectando tanto al Departamento de Unión como también al Departamento de Marco Juárez. Con lo cual sigue manteniéndose la inestabilidad. Y el martes, fíjense que todavía queda algún remanente de esta situación. En ningún momento se esperan grandes acumulados de lluvia. Es más, son al ser focos aislados, van a haber zonas que van a recibir muy poquitas lluvias. Pero bueno, de todas maneras, al darse a lo largo de gran parte de la semana, van a ir sumando milímetros a lo largo de estos próximos días. El martes es el último con características de inestabilidad. Ya el miércoles va limpiando, rota el viento al sector sur y empieza a bajar la temperatura. Y el jueves tendremos condiciones de tiempo totalmente estables y un descenso térmico muy marcado para todo el sudeste de la provincia de Córdoba. Con este programa me despido y junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaís nos estamos reencontrando el próximo martes para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima.